Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención porque dos uniformados de la Fuerza Aérea Colombiana resultaron heridos. El hecho se presentó esta tarde cuando los militares hacían un entrenamiento de salto en paracaídas en Coveña Sucre. Las fuertes ráfagas de viento impidieron el aterrizaje controlado de los uniformados que fueron arrastrados a la línea de costa del municipio. Los militares fueron remitidos a centros asistenciales y se encuentran fuera de peligro.